Hemos venido realizando operativos CAMEX móviles, antidelincuenciales y también hemos realizado operativos con PJ, con el tema de la receptación de bienes de dudosa procedencia. Hemos hecho el decomiso de varios teléfonos móviles. También se ha retirado a personas que obviamente están consumiendo en lugares públicos. Se les ha decomisado cuchillos, se les ha decomisado droga y este tipo de pipas también. Este fin de semana estuvimos por ende en caña quemada. También avanzamos a ir a lo que es Buenavista y luego de eso, este fin de semana y esta semana también iremos a los otros parroquios. Casi todos los establecimientos ya todos tienen muy claro que es hasta las 3 de la mañana sus horarios de funcionamiento. Lo mismo las tiendas, lo mismo también los restaurantes, tienen muy claro todos los horarios. Se ha citado a más o menos 5 establecimientos por incumplir ciertos tipos de fallas que tenían, pero bueno, son subsanables. Entonces solo se les ha dejado una pequeña citación. De aquí en adelante obviamente, pues si es que vuelven a incurrir en la misma falta, pues ya se procederá con la clausura. En este momento no hemos tenido clandestinos. Si tenemos algunos detectados, vamos a ir a esos lugares. Recordarán que es el cantón pasaje muy extenso, entonces tengo que ir poco a poco. Pero ya, si tenemos identificados uno o dos de estos establecimientos y luego procederemos con la clausura. ¡Gracias!